Luego de que se retiraran los puestos ambulantes del empedrado que enmarca el Zócalo de la ciudad y bajo indicaciones del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, se emplearon a 65 personas, 9 vehículos, 3 pipas y una barredora automática para llevar a cabo el operativo Zócalo Limpio. Estaba muy sucio todo el Zócalo, desafortunadamente no nos han dejado limpiarlo continuamente, entonces estaba muy recargado y se hizo el operativo hoy en la mañana, utilizaban 65 personas que son entre barrenderos y gentes de lavado y levantar todo el odio, todo lo que estaba muy impregnado. Pues nada más basura, residuos, mucho polvo, mucha acumulación de basura, de que no se hace bien el barrido porque estaban estas gentes y no se podía. En tanto, el secretario de Servicio de la Comunidad Municipal, Ignacio Santillana Suárez del Real, encargado de la limpieza del Zócalo, confió en que se mantenga un centro en buena imagen, por lo que exhortó a los vendedores de la vía pública a que se acerquen a las autoridades para que sean ellos quienes les asignen un lugar apropiado para expender sus productos, para así que los turistas puedan transitar libremente y disfrutar de Oaxaca. Todo lo que es el ambulantaje, pues que se pusieran de acuerdo con nuestras autoridades relacionadas a este tema, para que les indiquen ellos dónde pueden vender. No se trata de que no vendan, ¿verdad? Se trata de que se coloquen en donde es pertinente, donde puede ser que no ocasionemos malestar y muchos trastornos al comercio establecido. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.